Gracias. A la representación de la sociedad civil, a la representación del Estado de Venezuela y a todos los presentes. Tenemos un retraso importante para iniciar esta audiencia, por lo que vamos a tener una precisión con los tiempos que les voy a pedir, por favor, tomar en consideración. El objetivo de esta audiencia está para, como es lo usual, las audiencias para la comisión constituyen el espacio para recibir una información de manera directa. En este caso, se abordarán los temas sobre las acciones de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Y su ubicación en el tiempo de un primer bimestre de este año, particularmente. Vamos, entonces, a dar inicio a la misma para escuchar sus posiciones. Vamos a conceder los 15 minutos a la sociedad civil en primer lugar y luego al Estado. Damos inmediatamente la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de ofrecer información y la posibilidad de hacer llegar la voz de las víctimas a la comisión. Nosotros queremos resaltar la importancia de la tarea del seguimiento que hace a la situación de derechos humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente a través de los comunicados. El comunicado en relación a la denominada ley contra el odio ha sido fundamental. También ha sido sustantivo todos los pronunciamientos y, por supuesto, la presentación del informe. En la mesa, Ligia Bolívar, Ricardo Rosales, Amado Vivas y quien les habla, Carlos Correa, de las organizaciones Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. De inmediato le doy la palabra a mi colega Ligia Bolívar. Buenos días. Yo me voy a referir al tema específicamente de defensores en este contexto, comenzando por señalar que el pasado 28 de abril los defensores Marino Alvarado y Humberto Prado se encontraban realizando una jornada de talleres de formación en el Estado Amazonas. Durante toda su estadía fueron seguidos por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGICIM, y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, bajo el supuesto de brindarles protección. En un tuit que sacó el mismo Marino Alvarado, él ya anunciaba, advertía, que en Amazonas funcionarios de DIGICIM y se nos presentaron a Humberto Prado y a mi persona, informándonos que tenían órdenes de darnos protección, entre comillas, mantuvieron una actitud respetuosa y dijeron que la vigilancia se mantendría hasta que saliéramos del Estado. Este caso ilustra el alcance del hostigamiento contra defensores que trabajan en zonas sensibles, como es el caso del Estado Amazonas, donde hay una fuerte presencia militar vinculada precisamente con la explotación minera y con el tráfico de combustibles. Se observa, por otro lado, una descalificación pública permanente de los defensores de derechos humanos, identificándolos como enemigos, traidores, golpistas. Este tipo de descalificación se produce mediante declaraciones de altos funcionarios y el uso de medios de comunicación oficialista en campañas de desprestigio. Recientemente, esta última práctica se comenzó a observar también en relación con organizaciones de trabajo humanitario de otros países, como es el caso de la organización Living Water Community, que brinda asistencia a solicitantes de refugio en Trinidad Tobago, y que fue señalada como posible responsable de trata de personas por al menos cuatro medios oficialistas de Venezuela. Anteriormente, en el marco de las protestas de 2017, hubo una campaña de intimidación por redes sociales en la que se identificó a defensores y a dirigentes comunitarios, como con sus nombres, fotos de sus rostros, y en algunos casos hasta su dirección personal de su domicilio, invitando a la población a denunciarlos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y, por cierto, la primera batería de tweets que salió, salió de la cuenta de Twitter de este Cuerpo de Investigaciones. Existen, por otro lado, grupos y laboratorios dedicados a la descalificación y amenazas en redes sociales. Estos grupos tienen como uno de sus objetivos profundizar las descalificaciones contra defensores de derechos humanos, vulnerando su privacidad y difundiendo datos personales. Gracias. Buenos días. Un patrón registrado de la documentación del primer cuatrimestre está asociado a la persecución de trabajadores públicos por informar o manifestar inconformidad ante la crisis dentro de instituciones del Estado. En este sentido, queremos ilustrar con unos casos. Entre el 9 y 13 de febrero ingresaron al Hospital José María Benítez de la Victoria, Estado de Aragua, al menos 35 personas con síntomas de intoxicación alimentaria por la ingesta de sopa de frijol, cambur, arroz picado y yuca. El 13 de febrero, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ingresó en el hospital interrogando a personal médico y de enfermería. Revisaron cámaras de seguridad buscando el origen de las imágenes y videos que daban cuenta de los casos de intoxicación, donde al menos seis niños y dos personas fallecieron. El secretario del Colegio de Médicos de Aragua, Feder Álvarez, alertó públicamente sobre los casos de intoxicación en el Estado. El 16 de febrero, una delegación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional visitó el domicilio y el Hospital Central de Maracay, donde labora Álvarez, con la intención de detenerlo, según informó la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. La directora María Eugenia Pérez Chejade, el 24 de abril, prohibió a médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital José Antonio Vargas, mejor conocido como La Guayera, hacer declaraciones a la prensa bajo amenaza de despido. La prohibición se estableció luego que trabajadores de la institución protestaron en la vía pública por la crisis hospitalaria y la detención arbitraria del jefe de traumatología, Domingo Rodríguez, y el técnico patólogo, Jan Sandoval, quienes previamente denunciaron irregularidades en la designación de la directora del hospital. Los trabajadores fueron procesados y recibieron privativa de libertad que cumplen bajo arresto domiciliario. A la fecha, cuatro trabajadores del Hospital de la Ovallera tienen expedientes administrativos por protestar y declarar a la prensa, en un contexto donde la crisis se agudiza en instituciones y servicios del Estado. Este hostigamiento pretende invisibilizar la emergencia humanitaria compleja que enfrenta el país y amedrentar a las personas que demandan servicios básicos y mayor información para solucionar los problemas cotidianos en Venezuela. Por último, estimados comisionados y comisionadas, queremos manifestar nuestra indignación por el caso de Gregory Hintz y Geraldine Chacón, representantes de embajadores comunitarios, organización dedicada a la capacitación de comunidades en modelos de Naciones Unidas. El 17 de enero, esta organización fue señalada por un alto funcionario en un medio público y Gregory y Geraldine fueron detenidos entre el 31 de enero y el 1 de febrero por el SEBIN sin orden judicial. Gregory estuvo recluido en una celda de un metro por 90, sin ventilación, acceso a luz solar ni artificial, se le obligó a beber agua de una letrina, sufre de hipertensión y no recibe adecuadamente sus medicamentos. En este momento comparte celda en condiciones insalubres con ocho detenidos más. El 2 de abril, el juez 31 de control de Caracas dictó orden de escarcelación de Gregory y Geraldine. A la fecha son 42 días y el SEBIN no ejecuta la medida judicial. En ese sentido, los peticionarios exigen al Estado venezolano la inmediata liberación de Gregory y Geraldine y la garantía plena de sus derechos de libertad, integridad y vida. Gracias. Buenos días. En el primer cuatrimestre del año 2018, Espacio Público documentó un total de 86 casos con denuncias a violaciones a la garantía del derecho a la libertad de expresión. En este periodo surgieron nuevos patrones de intimidación y censura que buscan silenciar voces críticas, especialmente cuando éstas denuncian sobre la grave crisis por la cual atraece el país y sobre vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. Se documentaron 30 personas detenidas, entre las que se encuentran manifestantes a quienes se les abrió un proceso judicial. Reporteros trasladados, retenidos o a quienes se les eliminó su material durante cobertura periodística. Trabajadores y activistas que fueron detenidos e intimidados por denunciar situaciones críticas. Ocurrieron 8 casos en centros de salud, algunos de ellos durante cobertura de protestas en los mismos o contra personal a estos entes. Por ejemplo, se les inició un proceso administrativo a cuatro trabajadores de un hospital por protestar y declarar a la prensa. Entre los meses de enero y abril, la ley del hoyo fue utilizada al menos ocho veces. Entre los afectados se encuentran trabajadores públicos, manifestantes y miembros de la iglesia. Conatel remite a radios y televisores nacionales comunicaciones dominadas exhortos. Estas realizan consideraciones sobre la línea informativa y generan un efecto intimidatorio. Recibimos información de casos de exhortos relativos a la cobertura de la crisis social, alimentaria y de salud. Todo ello en el marco de la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Nueve medios impresos anunciaron su salida parcial o reducción de formato ante la escasez de papel prensa. El diario La Nación del Estado Táchira y versión final del Estado Zulia registraron salidas parciales. Los diarios El Informador de Lara y Yaracuy al Día de Yaracuy y El Tiempo de Anzuategui redujeron su paginación para ahorrar insumos. Espacio Público realizó durante el primer cuatrimestre un total de 13 peticiones de información al Estado. Estas relacionadas con transporte público, tanto en la capital como en las regiones, acceso al agua potable, alimentación, datos personales y registro electoral permanente. Ninguna fue respondida. Esto reafirma lo establecido por la CIDH en su reciente informe sobre institucionalidad en Venezuela, en el que señala que el Estado lleva adelante una política de secreto y control sobre los asuntos públicos. En el ámbito de la Internet hubo 10 casos, que incluyen 4 ataques informáticos a medios, 2 bloqueos o problemas de acceso a páginas web de medios digitales, 2 casos de amenazas o hostigamiento por difusión de información y 2 advertencias de control de redes sociales a trabajadores públicos, así como amenazas de despido por denunciar irregularidades y crisis en las instituciones que trabajan. Básicamente, a partir de estos datos y los otros que hemos documentado, básicamente se persiste el patrón restrictivo de la libertad de expresión en Venezuela. Y por supuesto eso tiene conexiones y afecta a otro tipo de derechos, asociación, en algunas ocasiones la posibilidad de libertad sindical y otras actuaciones. Y el patrón es descalificación sistemática, utilizando medios públicos muchas veces, detenciones, seguimiento, hostigamiento en los desplazamientos, vulneración de la privacidad, del trabajo de defensores y periodistas. Este patrón, por supuesto, se aplica a defensores, también de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales y organizaciones o representantes de organizaciones de la sociedad civil. En este cuatrimestre lo que hemos observado es una persecución a funcionarios públicos que quieren denunciar o aportar información o lo hacen a través de sus redes sociales sobre la situación que se está viviendo al interior de las instituciones para la prestación de servicios como salud o la propia condición o el propio ingreso laboral. El tema del acceso a la información pública persiste, no hay información proactiva, a la fecha no conocemos, por ejemplo, los datos de inflación, no hay datos oficiales de inflación. En un contexto de hiperinflación es muy importante para que la sociedad pueda actuar en consecuencia y pueda tomar decisiones, incluso decisiones de naturaleza personal o para negociar contratos colectivos. El acceso a la información a nuestro juicio y la posibilidad de que se garantice la libertad de expresión es un instrumento valiosísimo para que la sociedad venezolana pueda debatir el alcance de la situación que estamos viviendo en el país, construir soluciones y avanzar y evaluar las políticas públicas. Eso no está ocurriendo porque se castiga toda voz crítica, se castiga de distintas maneras. Por eso creemos que es muy importante en este contexto la preservación de estas garantías, de la garantía del derecho humano a la libertad de expresión, como una herramienta poderosa para que la sociedad venezolana en su conjunto pueda construir efectivamente una solución a los graves problemas que atraviesa. Por eso creemos que el Estado tiene la obligación y debe cumplir, prevenir, investigar, procesar y sancionar a todas las violaciones a la libertad de expresión para de alguna manera y además reparar integralmente a las víctimas que han sido afectadas. Solo, por ejemplo, estando acá ayer en un hospital, grupos que por otro lado, a partir del Plan Zamora son agentes estatales, le robaron el equipo a un reportero de un canal de televisión, fue detenido durante un tiempo. Es decir, este es un elemento recurrente, se mantiene, lo observamos a lo largo del tiempo. A nosotros nos parece que la denominada ley contra el odio debe ser derogada, es una ley absolutamente absurda, que tiene penas desproporcionadas, que además establece penas absolutamente inaceptables en el contexto de una sociedad democrática. Y nos parece muy importante pedirle a la Comisión la importancia de hacer seguimiento. La Comisión ha jugado un papel importante en Venezuela para diagnosticar preventivamente la situación de las violaciones a los graves derechos humanos en Venezuela. Esa, desde el primer informe en el año 2002, los otros informes han aportado elementos para que no estemos en la situación en la que estamos ahora. El problema de Venezuela es un problema de graves violaciones de derechos humanos, de ausencia de balance, de no garantías de los derechos. Y eso es lo que está generando la incapacidad de que efectivamente en Venezuela podamos, con el conjunto de la diversidad de la sociedad venezolana, se puedan resolver los graves problemas que estamos atravesando. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Les quedó unos minutitos, a ver si lo ponemos para el final. Vamos a darle inmediatamente la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias, comisionada, vicepresidenta. Saludar también al secretario ejecutivo que se incorpora en esta audiencia, al relator especial para la libertad de expresión, a las organizaciones de la sociedad civil que están hoy aquí con nosotros durante este periodo de sesiones de audiencia. Comisionados, nosotros antes de comenzar queríamos informar que el día de ayer hemos transmitido una comunicación a la Comisión Interamericana manifestando nuestra disconformidad sobre cómo esta audiencia fue convocada a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Desde nuestro punto de vista, se transgredieron los procedimientos establecidos en la Comisión para convocar a esta audiencia y se hizo un trato preferente que pone en tela de juicio la credibilidad del sistema de otorgamientos de audiencias por parte de la Comisión. En este caso, el Estado viene a esta audiencia sin tener información sustantiva sobre la petición que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Solo hace unos días se nos envió un documento de una página con 95 palabras en atención a una petición que le hicimos expresamente a la Comisión. Es decir, hubo una irregularidad importante en el trámite de esta audiencia a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que fue quien nos convocó a venir acá. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros acudimos a esta audiencia de buena fe, venimos a este espacio para aportar información, aportar elementos en torno a este tema, comprometidos como estamos con el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Bien, yo quisiera comenzar hablando un poco sobre un tema que se ha planteado acá y que se ha sido señalado en otros espacios relacionado con la ley contra el odio. Nosotros en el año 2017, comisionados, comisionadas, pudimos constatar dolorosamente para muchas familias, dolorosamente para nuestro pueblo, cómo el odio y la intolerancia se han instaurado en importantes sectores de la población de una manera muy peligrosa, de una manera muy peligrosa que obliga al Estado a adoptar medidas para evitar que los terribles hechos, que los lamentables hechos que vivió el pueblo venezolano durante el año 2017 puedan repetirse. Allí ustedes pueden ver, por ejemplo, una muestra de uno de los tantos mensajes que se difunden en las redes sociales en relación con Venezuela. Se acerca la noche de las hogueras rojas. Todo lo que tenga olor y color A será lanzado a la candela. No se olviden de... y otros insultos. Adelante, hay más. La siguiente, por favor. Bueno, lamentablemente parece que tenemos un problema con... Pero bueno, podemos poner un video. Vamos a ver el video que muestra un poco lo que ha ocurrido en Venezuela. Vamos a ver el video mientras. Tenemos a un grupo de personas, ya que tú lo preguntas, entre las novedades del día de hoy, tenemos un grupo de unas 20 personas que vinieron del interior para participar en la manifestación del oficialismo y puede que venían a Chacao, a lo mejor venían al Zambil o a lo mejor se perdieron, pero en las inmediaciones del Centro Lido tuvieron que ser resguardados por Polichacao para evitar una confrontación porque corrían el riesgo de ser linchados por algunos manifestantes. No, no es eso, no es eso. Hoy 27 de junio, espero que todo el mundo me escuche y esto es un mensaje para todos los chavistas todos los estudiantes tienen que matar a todos los chavistas así es como vamos a salir de ese maldito gobierno es como un videojuego hasta que tú no llegas al jefe, al monstruo hasta que tú no los mates a todos tú no llegas al monstruo y matas al monstruo así es Venezuela no vamos a matar a Maduro no vamos a salir de este gobierno hasta que matemos a todos los chavistas mate un chavista y haga patria matenlos a todos botellazos, martillazos, cuchillos, batazos lo que sea muerte al comunismo maten a todos esos malditos vayan ubicando todos los comandos de la Guardia Nacional de Sevilla de cada comando de policía y vayan todos armando y vayan matando guardia por guardia policía por policía muerte al comunismo bien, eso que pudieron ver así ustedes en los videos solamente una muestra una muestra ah, bueno ahí yo opté por quitar las imágenes porque eran verdaderamente inadecuadas para presentarlas acá en este escenario pero ahí pueden ver ustedes más imágenes a todos esos tal hay que matarlos no debe quedar ni uno vivo vamos a incendiar a cada uno de esos tal eso es diariamente yo le pido a cualquiera de ustedes que haga ese ejercicio a través de las redes sociales pongan en el buscador y pongan esas palabras claves que ahí están y van a ver lo que día a día se difunde en Venezuela adelante pero eso no quedó en las redes sociales exclusivamente eso tuvo un impacto como se los decía doloroso para nuestro pueblo solo durante el año 2017 hubo 40 personas que fueron víctimas de crímenes de odio en Venezuela incluyendo 6 personas que fueron fallecidas una de ellas varias de ellas fueron quemadas vivas simplemente porque alguien la identificó como chavista dijeron este chavista y en consecuencia hay que quemarlo tal como dicen libremente a través de las redes sociales hubo 27 personas personas que fueron heridas durante la audiencia que tuvimos en Bogotá yo les presenté un video no sé si ustedes lo recuerdan de un joven que estaba en un hospital recuperándose de unas graves heridas como le decían que él tenía que morirse simplemente por el hecho de ser un chavista mientras estaba siendo quemado ayer vimos por ejemplo también un caso de un trabajador del Consejo Nacional Electoral que fue golpeado salvajemente simplemente por el hecho de tener un carnet que lo identificaba como empleado del poder electoral en Venezuela hubo también por lo menos 7 quemas de vehículos acoso hostigamiento incitación al odio esa es una realidad es una realidad que nosotros no podemos ignorar no podemos ignorar desde el Estado venezolano pero tampoco podemos ignorar desde los organismos de protección que están al servicio de todos los venezolanos y que deben contribuir de manera constructiva a erradicar la violencia en Venezuela porque con la violencia nadie sale ganando no es la vía para dirimir o resolver los conflictos en cualquier país adelante en virtud de eso de esa realidad frente a la cual no podíamos ponernos una venda en los ojos no podíamos desconocer la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia lo hemos explicado suficientemente acá lo volvemos a hacer de acuerdo a nuestra constitución la Asamblea Nacional Constituyente tiene tres funciones uno crear transformar el Estado ahí está el artículo 347 segundo crear un nuevo ordenamiento jurídico eso no requiere interpretación crear un nuevo ordenamiento jurídico significa que puede dictar normas como parte de su función de poder originario y su tercera función es redactar una nueva constitución además ustedes bien saben en esta comisión que no es la primera vez en la historia de nuestro continente que una Asamblea Nacional Constituyente aprueba instrumentos jurídicos revísese la historia reciente de nuestro continente se podrá ver como otros procesos constituyentes han igualmente incluido la elaboración de instrumentos jurídicos adelante esa ley tiene un claro fin legítimo que es garantizar el reconocimiento de la diversidad la tolerancia y el respeto recíproco pero especialmente es prevenir y erradicar toda forma de odio desprecio hostigamiento discriminación y violencia todos esos elementos están expresamente consagrados en los tratados internacionales adelante la siguiente si hubiera alguna duda comisionados para su tranquilidad si hubiera alguna duda en la interpretación de cualquiera de las disposiciones de la norma la propia ley dice como resolverlo si hay alguna duda en la interpretación de la ley cual vamos a adoptar aquella que brinde mayor protección a los derechos humanos es decir la propia ley consagra el mecanismo de interpretación incluyendo incorporando el principio pro homini a favor de los derechos humanos adelante esa es una ley además que emana que está en plena sintonía con los estándares internacionales aplicables ustedes los conocen muy bien el artículo 20.2 del pacto internacional de derechos civiles y políticos dice que toda apología al odio nacional estará prohibida por la ley nótese que la convención el propio pacto no da una definición de apología no da una definición del odio sino que da una instrucción a cada uno de los estados parte de regular de legislar para prohibir ese tipo de mensaje como los que ustedes vieron a través de las redes sociales adelante igualmente está previsto en la convención para la eliminación de la discriminación racial incluso nosotros tenemos una recomendación que nos ha hecho el comité para la eliminación de la discriminación racial donde nos ha pedido modificar nuestro ordenamiento jurídico interno para adaptarlo a ese artículo de la convención a fin de asegurar que sea punible todo llamado toda difusión de ideas basadas en la superioridad o el ordeno racial esa es la voluntad de los estados esa es la voluntad de los estados que son signatarios de ese tratado internacional por el cual además nosotros estamos vinculados y estamos obligados adelante ahora se habla acá de hostigamiento contra defensores de los derechos humanos en Venezuela y la realidad es que en Venezuela salvo uno o dos episodios que puedan plantearse de manera concreta que lo cual nosotros rechazamos de manera contundente y categórica y estamos totalmente a la disposición de revisarlos de investigarlos y de apoyar para que se imponga la justicia en cada uno de esos casos la realidad es que los defensores de derechos humanos ejercen su trabajo con libertad en nuestro país no es precisamente en Venezuela donde los defensores de derechos humanos presentan graves complicaciones para el ejercicio de su trabajo incluso hay organizaciones no gubernamentales que fueron incorporadas aquí como parte de la delegación de la oposición que participó en las mesas de diálogo que tuvimos aquí a unos cuantos metros tal vez un kilómetro un poquito más esas organizaciones no gubernamentales estuvieron sentadas apoyando no estuvieron en la mesa obviamente estuvieron en un lugar paralelo apoyando a la oposición en el proceso de negociación con el gobierno y algunas se han sentado aquí incluso en las audiencias de la Comisión Interamericana y contra ellas no hay ninguna persecución no hay ningún hostigamiento en el ejercicio de esa labor adelante otras por ejemplo ahí es que está Provea Provea ejerce su labor libremente en Venezuela por las redes sociales llama abiertamente la rebelión dice rebelarse contra la dictadura es un derecho y no hay ninguna consecuencia jurídica no hay ningún procedimiento penal no hay ninguna persecución en la jurisdicción militar como se ha denunciado acá durante todo esta jornada esa es la realidad de Venezuela adelante en Venezuela no hay defensores asesinados ese no es un problema en Venezuela lamentablemente hay países en nuestra región donde solo en este año más de 20 defensores han sido asesinados eso no es un tema que sea de preocupación en nuestro país adelante tampoco lo es los asesinatos los asesinatos de periodistas en el año 2017 un país de esta región hubo 12 periodistas asesinados ninguno de ellos fue en Venezuela ah pero fíjense este dato y refuerza las denuncias que nosotros hemos venido haciendo adelante Venezuela en el periodo 2015-2018 esta es la quinta audiencia que tiene que atender sobre temas de libertad de expresión y sobre ese país que lleva acumulado 33 periodistas asesinados solo lleva una audiencia en ese mismo periodo 2015-2018 sobre libertad de expresión convocada en esos términos por la por la comisión de acuerdo a su a su cronograma entonces nosotros decimos estamos en total disposición de dar este debate estamos en total disposición de aportar a la a la comisión toda la información que se tenga pero estamos absolutamente comprometidos con la garantía de el derecho de la libertad de expresión con el trabajo de las defensores de derechos humanos y bueno estamos a la disposición para responder todas las preguntas todas las inquietudes que surjan de los comisionados y comisionadas muchas gracias muchísimas gracias nuestra posición como hemos señalado en todas las audiencias es el mecanismo que tiene la comisión precisamente para llegar a la a la misma toda la información posible tener la oportunidad de escuchar ambas partes de manera directa voy a darle la palabra al comisionado relator en su condición además de relator de los defensores en materia de defensores de derechos humanos muchas gracias señora presidenta yo me voy a centrar en dos aspectos en el entendido que mis demás colegas o el relator especial para libertad de expresión podrán profundizar en esos temas el primero sí aunque tiene que ver con libertad de expresión yo creo que exige algún tipo de comentario de nuestra parte me refiero al tema del discurso del odio está absolutamente claro en la convención americana de derechos humanos si mal no recuerdo es el artículo 13.5 que se considera que no es parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión aquel tipo de declaraciones o conductas que incitan a la violencia o al odio basado en razones de discriminación por origen nacional religión orientación política condición económica etcétera por lo tanto sí es legítimo es deseable que ese tipo de conductas sean debidamente tipificadas en ley y sancionadas un audio como el que hemos escuchado me parece inaceptable a mí en todo caso no comprometo a nadie repudiable y su autor debe ser sancionado por supuesto con la garantía del debido proceso lo que preocupa a la comisión es que bajo la categoría genérica de tipificación contra los discursos de odio que insisto deben ser sancionados se pueda incurrir en tipificaciones amplias ambiguas que puedan llevar a incluir dentro de estas tipificaciones lo que puede ser el legítimo derecho de expresión discrepante o de opiniones desde el punto de vista político o sobre determinadas circunstancias lo mismo el tema de la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones el segundo tema que quiero comentar tiene que ver precisamente con el tema de defensores de derechos humanos que bueno que esta regla del respeto a los derechos de los defensores de derechos humanos bueno no tengamos que estar lamentando en este momento como si ocurre en algunos países asesinato de periodistas sobre defensores de derechos humanos claro tenemos que alegrarnos de que eso no ocurra en Venezuela pero digamos el decir yo no hago tanto como el otro tampoco es un punto porque la comisión recibe y yo como relator recibo diversas denuncias y expresiones de preocupación de personas que a veces o comparecen en estas audiencias o en reuniones privadas que temen por su seguridad o la de sus familiares me parece muy bien que el Estado si es que no lo hace pero si tenemos algún tipo de evidencia la doctora Ligia Bolívar doctor Humberto Prado reconocidos defensores de derechos humanos han manifestado en esta sala en dos momentos distintos ese acto de interferencia a su labor como defensores de derechos humanos creo que son conductas que no pueden darse y el señor agente ha dicho claro en esos casos habrá que corregirlo pues si pues no yo he recibido no sé si debo en este momento referir alguna identidad pero yo ya he referido recibido una denuncia de personas conocidas en su labor de defensa de los derechos humanos que por eso mismo están en una postura clara de oposición al gobierno pero una cosa es el debate político y otra cosa es el respecto a los derechos que por ejemplo son víctimas de actos tales como confiscarles o privarlos de su pasaporte o no renovárselo con lo cual por ejemplo no pueden acudir aquí a nuestras sesiones o no pueden venir a entrevistarse con nosotros aquí o en Washington entonces ese tipo de actos de hostigamiento al retorno al país el Estado sabe que están claramente prohibidos que las personas que acuden aquí están protegidos y el Estado tiene el deber de respetar sus derechos pero que también por ejemplo el privar del pasaporte o no renovarle el pasaporte a una persona que no tiene ningún tipo de condena judicial o ninguna restricción judicial de salida constituye un atropello a los derechos de defensores de derechos humanos que no debe producirse gracias señora Presidenta muchas gracias comisionado Francisco le voy a pasar por ahí por instrucción de los comisionados Vargas y Antonia pasarle la palabra ¿es así? al al relator ¿sí? ¿primero? ¿primero? bueno sí Antonia yo solo quiero hacer una pregunta concreta al Estado que es la situación de Gregory Hines y Geraldine Chacón entiendo que el tribunal cierto ustedes lo mencionaron que el tribunal ordenó el 5 de abril su exercelación quiero saber las razones por las cuales ellos no están en libertad nada más comisionado Vargas sí yo también tenía la misma la misma pregunta que formular porque fue muy insistente la sociedad civil y el Estado no respondió el tema pero también quisiera en garantía del derecho de igualdad que que le corresponde tanto a los Estados como a las partes de pronto que ahora Pablo Abrao nos aclare la situación relativa a lo que está diciendo a lo que inició diciendo el Estado y el tema de la exposición que hizo Ligia con relación al caso de hostigamiento no sé si sea un tema de percepción nos está diciendo que las fuerzas militares estuvieron hostigando a la comisión o estuvieron acompañando al abajo dice usted el pretexto de estarles dando seguridad en una zona que aparentemente es conflictiva entonces quisiera que de pronto la sociedad civil nos aclarara en qué consistieron los actos de hostigamiento que sintió la expedición esta en términos bien contundentes un momentito yo solo también una cosa muy muy puntual para los peticionarios me gustaría tener un detalle en la información de la situación de los niños que en el hospital estuvieron porque nosotros hemos dictado algunas medidas cautelares en esa en esa línea quería tener una precisión de estos hechos que usted muy bien hacía una relación directa que frente a la denuncia de estas condiciones hay una situación de criminalización o de hostigamiento para que no no se no se den quisiera tener una cosa muy puntual respecto del tema le voy a pasar la palabra al relator de libertad de expresión y al final entonces al secretario ejecutivo gracias presidenta buenos días a la delegación del estado y la sociedad civil empiezo por último es es falso que la relatoría para libertad de expresión no le presta atención a los países que tienen otro tipo de problemas yo he estado en visita in loco en los tres países que lamentablemente tienen problemas de violencia contra periodistas de impunidad el último de ellos en diciembre del año pasado y trabajé durante una semana en el país reuniéndome libremente con la sociedad civil con el estado con el poder judicial y otorgando una conferencia de prensa respondiendo a todo eso si usted me firma hoy una visita in loco a Venezuela le prometo que no convocamos audiencia en las próximas dos o tres periodos de sesiones con mucho gusto le hago esa propuesta con mucho gusto y hago una visita in loco a Venezuela para relevar la situación de libertad de expresión en Venezuela en el país en segundo lugar adhiero a la extraordinaria explicación que acaba de hacer el comisionado Egiguren respecto a cómo funciona la tipificación de la incitación al odio cualquier estudiante de derecho digamos básico puede darse cuenta que no se requiere un aparataje como el que se aprobó en Venezuela para tipificar un delito de incitación al odio o de violencia directa lo que usted mostró ahí es violencia y merece la sanción pero no como una digamos sanción ambiva y vaga discriminación odio odio político seguridad al estado son tipificaciones propias de regímenes autoritarios eso ya digamos está absolutamente estudiado en el derecho comparado y además el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas también les envió una carta cuestionando esa legislación a la cual ustedes tampoco han respondido lo tercero el tema de seguir lamentablemente desaprovechando el tiempo en lugar de generar un espacio proclivo al pluralismo y a la diversidad de ideas en Venezuela tenemos que seguir convocando a este tipo de audiencias porque no se dan respuesta algunas cuestiones que son las que en el informe de país la Comisión Interamericana de Hechos Humanos cuestionó sobre la falta de libertad de expresión en Venezuela no se puede simular tener libertad de expresión el estado tiene obligaciones claras de abstenerse de interferir y de perseguir a quienes piensan distinto y a quienes informan sobre hechos de interés público y tiene obligaciones positivas que son del estado que no son de los grupos o de los opositores o de la sociedad civil o de los particulares son obligaciones del estado el día que el estado cumpla con esas obligaciones lo vamos a reconocer y si tenemos que condenar a quienes promueven la violencia etcétera lo haremos pero hay una serie de obligaciones que se le ha pedido constantemente al estado de Venezuela que cumpla para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el país y no la cumple en general hay un patrón de persecución al que piensa distinto al que dice algo que no le gusta al régimen o al que informa sobre hechos de corrupción sobre hechos de falta de desabastecimiento etcétera menciono algunos y con esto termino me gustaría que se respondieran ¿qué pasa con la persecución a empleados públicos? hay un caso en la corte interamericana de hechos humanos que viene desde hace años que al que firma una petición al que hace un anuncio público se lo despide o se lo amenaza ¿cuáles son las medidas que ha tomado el estado para sancionar aquellos funcionarios que amenazan a funcionarios públicos? segundo hay un patrón de no asignación de frecuencias bajo concursos transparentes y que le den seguridad a los medios de comunicación los medios de comunicación en Venezuela están en libertad condicional dicen o hacen algo que no le gusta al gobierno pueden revocar las frecuencias se revocaron 50 frecuencias ¿qué ha sucedido con esa pregunta que se le ha hecho al estado? tercero escasez de papel vienen cerrando desde hace años los medios de comunicación en Venezuela porque el estado que tiene el monopolio en el manejo y la producción de papel no otorga papel a los medios opositores ¿cómo se responde a esa pregunta que se ha hecho respetidamente en estas audiencias? cuarto ¿qué pasa con personas o periodistas como Braulio Jatar que por el mero hecho de publicar un video con una manifestación que afectó al presidente de la república fue perseguido fue sacado del aire hoy se encuentra en prisión domiciliaria pero no puede ejercer el periodismo si no puede ejercer el periodismo por una medida restrictiva que nunca se ha aclarado es un periodista que está censurado y por último ¿qué sucede con el uso de los medios públicos en Venezuela? lo venimos diciendo desde el año 2003-2004 el señor Diodo Cabello ingresa en esta tipificación que usted acaba de mencionar de la ley de odio cuando utiliza los medios públicos para denostar para acosar y hostigar a defensores a periodistas y opositores muchas gracias gracias Edison voy a darle la palabra al secretario ejecutivo para una intervención muy puntual muchas gracias señora presidenta solo para solo para aclarar que el procedimiento de selección de audiencias pasa por una evaluación inicial de la respectiva relatoría y esta situación en verdad nos ha demostrado que existe una falla técnica en el sistema rigorosamente reglamentariamente no hay una obligación de se adjuntar un documento detallado pero el sistema habla un campo obligatorio así que este episodio va a nos permitir ahora arreglar eso en el sistema muchísimas gracias muy bien estamos con el tiempo muy muy apretado pero vamos a darle cinco minutos a ambas partes para las respuestas y vamos a ser muy estrictos para poder seguir con la otra en el año 2002 la comisión interamericana visitó Venezuela y me tocó organizar una reunión con periodistas participaron 60 70 periodistas permita que vaya el relator una semana que hable con todas las partes construyan una agenda posible y nos ahorramos este tema de los viajes es decir a nosotros nos interesa que hablen las víctimas hemos hecho esfuerzos para tratar de hacer llegar la información además lo otro que tiene que hacer el estado venezolano es cumplir las recomendaciones de los órganos del sistema interamericano y del sistema universal y estaríamos en mejor situación el discurso de intolerancia en Venezuela es terrible es muy malo pero no se arregla castigando las expresiones de odio con más sanciones que los propios delitos de odio esa ley establece 20 años hasta 20 años de pena privativa de libertad por expresiones de odio no alcanza un delito como el homicidio pueden tener menos de 20 años entonces hay una inconsistencia en esa norma y además la vaguedad hace que se utilice por ejemplo uno de los casos que señalamos de manera genérica es que se le abrió un proceso a un sacerdote porque hablaba de una parábola de la biblia en un sermón de la iglesia entonces hay un despropósito en la aplicación de esa norma y efectivamente se utiliza como dispositivo para tratar de generar intimidación y miedo entonces sencillamente es una norma que no resiste el análisis no resiste el análisis la mejor manera de construir un espacio de liberación de calidad es que los medios públicos lo hagan que le den participación a la diversidad que sean medios de servicio universal que no sean medios de una parcela hay modelos en la región para eso y que permita que efectivamente todos los sectores puedan expresarse y podamos tener un debate sensato no basado en la descalificación ahora el hecho de que haya personas que se descalifican porque se colocan solo ejemplos de una parte pero hay ejemplos en cantidad de la otra parte con cosas terribles barbaridades y medias de las que se dicen allí y lo que necesitamos es reconstruir un espacio de liberación que es una de las funciones precisamente de las garantías para la libertad de expresión básicamente quería responder eso y además de eso nosotros nos parece fundamental que efectivamente se pueda reparar una de las cosas que documentamos el año pasado y que seguimos documentando este año es el arrebato el robo de equipos a fotógrafos a camarógrafos esta semana les contaba le quitaron la cámara a una persona nosotros tenemos casos documentados y hemos tratado de procesarlos judicialmente de robos de equipos por parte de funcionarios en algunos casos funcionarios militares es inaceptable inaceptable denunciados documentados que eso esté ocurriendo cuál es la razón por qué no se resarcen esos equipos y después creo que el tema a Dios gracias hacemos un esfuerzo porque efectivamente en Venezuela no haya violencia y no haya asesinato contra periodistas en este tiempo ha habido ha habido asesinatos de periodistas han asesinado periodistas por temas vinculados al narcotráfico y muchos de esos casos no se han investigado suficientemente entonces decir o sea yo prefiero y trabajo activamente para que Venezuela tenga plena garantía de derechos humanos y podemos escapar de la violencia como recurso para resolver las diferencias que existan en la sociedad venezolana y para eso la garantía plena y vigencia de los derechos humanos es el mejor mecanismo quisiera referirme muy rápidamente a la pregunta del comisionado Vargas en relación con los actos de hostigamiento en Amazonas lo que hubo fue un seguimiento por durante todo el tiempo que ellos estuvieron allí incluso en el momento en que estaban almorzando en la casa del obispo pensar que esto es un favor de protección en una zona que es particularmente conflictiva nos resulta difícil de creer toda vez que esas mismas autoridades han sido incapaces de asegurar la vida y la integridad de las personas que viven en el estado de Amazonas entonces es obviamente un acto de intimidación quería referirme muy rápidamente al hecho de que a diferencia de lo que ha expresado el estado en la audiencia el mecanismo a través del cual esta cuestión que yo no la llamo ley sobre odio se promulgó no tiene nada que ver con los mecanismos ni nacionales ni internacionales o sea solamente les recuerdo ustedes lo saben perfectamente que existe una observación una opinión consultiva perdón de la corte interamericana la número 6 que establece lo que se califica como ley esto no es una ley porque no fue promulgada de acuerdo con los mecanismos establecidos por los órganos internacionales ni por la constitución en relación con los defensores simplemente ya para terminar recuerdo que el mismo miércoles de esta semana el viceministro de salud hizo descalificaciones públicas contra personas que vinieron a este periodo de sesiones es decir es un tema recurrente existe una averiguación que se solicitó por parte de un grupo grande de defensores en 2014 2015 por hostigamiento a partir del momento en que iban las recesiones de Naciones Unidas y esa investigación fue cerrada por la ahora destituida ilegalmente fiscal general lo dejo hasta allí gracias muchas gracias 30 segundos más para el estado le damos la palabra gracias comisionada algunas reflexiones nos han planteado una serie de casos voy a tratar de abordar algunos el comisionado nos hablaba de las denuncias que recibe por ejemplo con el tema de los pasaportes bueno hay que revisar bien esas denuncias porque fíjese nosotros estamos por ejemplo ante la corte interamericana un caso el mismo caso que usted mencionó ha enviado una comunicación a la corte diciendo que él tiene una amenaza que le iban a quitar el pasaporte y no podía salir del país y estuvo aquí en las audiencias con nosotros ante la comisión interamericana de derechos humanos es decir que no era cierto lo que se estaba alegando en su momento porque ha podido entrar y salir al país durante todo ese periodo entonces el tema de las denuncias también hay que revisarlo de manera detallada igual se habla por ejemplo de los casos que se plantearon en Amazonas pero no se dice que por ejemplo Humberto Prado que es uno de los que se menciona tiene medidas provisionales de la corte por lo cual el estado está obligado a brindarle protección y tiene una medida de protección de derecho interno en la cual el estado está obligado a brindarle protección y no se dice que Marino Alvarado tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene medidas de protección adoptadas por el derecho interno entonces parece un poco no sé cómo calificarlo que se presente aquí como un acto de hostigamiento contra defensores de derechos humanos los casos de protección brindada a beneficiarios de la corte interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un poco difícil de digerir el asunto nos han planteado algunos otros casos puntuales que bueno haremos llegar a la Comisión la información por escrito por razones de tiempo porque hay un tema sobre el cual yo no quiero dejar de decir y es que nosotros creemos que las disposiciones del reglamento no son negociables o sea yo no estoy cambiando aquí que se viole el reglamento por aceptar una visita a nuestro país nosotros estamos planteando que en Venezuela hay una serie de temas que pueden ser del interés de la Comisión como por ejemplo hay organizaciones de la sociedad civil que pidieron para este periodo de decisiones que se discutiera la situación de los niños niñas y adolescentes que están privados de libertad es decir la justicia penal juvenil vimos el tema de las personas con discapacidad es decir hay una serie de temas que entendiendo que los recursos de la Comisión son limitados deben también ser incluidos y que debe haber un equilibrio regional sobre el tratamiento de las audiencias el señor relator por la libertad de expresión mantiene una comunicación permanente con los periodistas y los comunicadores en nuestro país incluso aquí tengo una invitación va a estar el 15 de mayo allá en me imagino que será vía teleconferencia no sé si será vía presencial va a estar en un evento convocado justo por Espacio Público y por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP va a estar allá el evento se llama Comunicar en Venezuela desafíos para la libertad de expresión es decir que el tema de la visita no es un justificativo que pretenda que pretenda justificar o que pueda justificar el constante seguimiento o llamados audiencias que se hace sobre este tema en relación con Venezuela nosotros yo como Estado Venezuela como Estado parte de la convención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no puede aceptar que se diga que las categorías de odio de intolerancia de discriminación que son las que utiliza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sean típicos de regímenes autoritarios porque si eso fuera así todos los Estados signatarios de ese Pacto Internacional incluso de la Convención Americana fueran Estados autoritarios yo creo que esa es una apreciación que es necesario revisar y todos estos temas que nos ha planteado el relator han sido respondidos una y otra vez durante todas esas cinco audiencias que hemos tenido en este periodo de cinco años sobre la frecuencia sobre el tema del papel sobre el caso de Braulio Jatar que como lo demostramos en el procedimiento de medidas cautelares no está privado de libertad por el ejercicio de la labor periodística eso no es cierto el relator lo sabe lo sabe el relator lo sabe el relator país él está privado de libertad por haber cometido delitos que están previstos en la legislación venezolana no por el ejercicio de la libertad de expresión eso está suficientemente acreditado en los procedimientos que se llevan ante esta comisión a pesar de bueno como conclusión nosotros quisiéramos reiterar nuestro absoluto absoluto rechazo a cualquier ataque contra los trabajadores de la comunicación social y contra los defensores de derechos humanos esos hechos reciben el repudio absoluto nuestro y de todas nuestras autoridades el comisionado y la comisionada nos preguntaron por algunos casos decimos que no tenemos la información en estos momentos pero nos comprometemos en preparar un informe especial y hacérselo llegar a la brevedad posible muchas gracias bueno los 30 segundos no es que tenían ustedes 30 de más tenía que darle 30 más a los así que bueno y ya tenemos a las otras personas que están esperando la la siguiente audiencia quiero expresar nuestro compromiso como comisión de actuar siempre en la búsqueda de tender los puentes de comunicación permanente el pueblo venezolano se merece una vida y una convivencia pacífica libre de violencia yo creo que todos todos los países hermanos tenemos esta este deseo expresamos a través de en esta oportunidad a través de mi persona este mensaje de paz de convivencia de no violencia para el pueblo venezolano muchas gracias y damos por terminada esta audiencia gracias